Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam Entomólogo en el octavo episodio de Survival 1.3 Y como veis ha habido bastantes cambios, muchos, muchos, muchos cambios He ampliado la casa básicamente, he puesto... me cago en... me está haciendo spam He puesto cois madera de jungla, que por cierto me ha gastado literalmente toda hasta el último bloque Así que lo primero que vamos a hacer ahora mismo va a ser ir a por más madera de jungla Por cierto, como veis me ha cambiado la skin, así decirlo Y es que me he puesto la Pharaons Mask y la Pharaons Rube Así que ya podéis imaginar que me he encontrado, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Ah, me he encontrado una argolla también La voy a quitar así, la voy a bloquear Eh... joder Pues eso, he estado... he estado jugando así bastante ¿Por qué razón? Pues bueno, porque el otro día grabé un podcast con Jodino, ¿vale? Hablando de cosas así un poco variadas y tal Y yo grabé en Terraria, ¿vale? Hice un... un... el podcast yo lo grabé en Terraria Él estaba en otro juego Y lo que pasó fue eso Que estuvemos dos horas jugando o así, hablando Me parece en el podcast y claro Pues eso han sido dos horas de juego que he tenido más Y claro, en dos horas pues me ha dado tiempo a hacer un montón de cosas Porque me he ido... bueno, ya he ido al Nether He conseguido llegar hasta el Nether, no por la... no por la mina Porque había un pozo lava gigantesco Pero rodeé y llegué hasta el Nether Eh... encontré, como os digo, una pirámide del desierto Que vamos a ir para allá Lo siento mucho, no me lo enseñé en directo, pero bueno Eh... había un cofre, no había nada así interesante Lo único, pues eso, las cosas de Faraon Luego había también, pues nada, lo típico, ¿no? Lingotes de plata, me parece, alguna otra poción Pero, bueno, me siento bastante afortunado Porque jamás había visto una pirámide ¿Vale? En ningún mapa, desde que la metieron No sé cuándo fue, creo que en la 1.3 No había visto ninguna Así que, bueno, pues Agradecido estoy de haber encontrado La... la pirámide esta Y tener una en mi mundo Aunque, bueno, no es que sea nada especial Y seguramente que la acabaré picando entera o algo O me llevaré los bloques o algo haré Pero no sé No es nada así importante Coño, coño Están aquí... fastidiando un poquito Bueno, espérate tú La que se ha formado aquí en 5 minutos, ¿sabes? Ya me están reventando Por lo que veo Los árboles de jungla dan... Belletas normales Así que yo supongo que esto dependerá de... De dónde... De dónde pongas tú las semillas Que crezcan O sea, no depende de... La sapling A ver, ojo Bueno, mirad Ah, esto Esto me lo soltó un demonio en el nether Es un arma mágica que me encanta La guadaña, tío Esta fue mi primera arma mágica así... Decente Oh, mira, banners Bien Fue mi primera arma mágica Así que tuve decente Y me acuerdo que la llevé Mira, 35 años de magia hace... Me acuerdo que la llevé Casi, casi Vamos, hasta... Hasta casi el final Me acuerdo Buah Lo usé un montón de tiempo Me encanta este arma Es de mis favoritas así de magia Mira que yo no soy muy... Muy... Mago y tal Pero bueno Ah, tengo ya todas las estrellas Me parece Tengo 200 Tengo el máximo de estrellas Que se pueden tener Luego se puede ampliar Con armas mágicas Con cosas así mágicas Me apareció un esqueleto Mago Que es así poco probable que aparezca Pero bueno, me apareció Mira que paliza Es que paliza despeo con esto Es increíble Y me soltó el sombrero de mago Lo que pasa es que ese sombrero Da 2 de defensa Y te aumenta el daño mágico Un 15% Pero claro, como yo 2 de defensa Pues... Para desperdiciar un poco de potencial Pues no me lo he puesto Pero bueno Además que repito Yo no me voy a centrar en la magia Aunque la use No es mi... No va a ser mi fuerte Lo más que me veis Las van con delay un poco Las estas Bueno, esta piraña Que aquí ha salido De la cerca Y bueno, pues esas cosas, ¿no? Pues lo he dicho Me encontré una argolla Uy Accesorios ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi argolla, tío? Ah, la tengo aquí ¿Por qué me la quito? Ahora Me la he quitado No me he ni dado cuenta Pues eso Que he estado así Haciendo cambios bastante interesantes ¿Vale? He ampliado también un poco la mina Es que ahora mismo Casi todo lo que tengo que hacer Es básicamente ir a por platino Es que no tengo otra cosa mejor que hacer ¿Sabes? Es que ahora mismo es lo único Porque Hasta que no tenga Herramientas decentes y tal No puedo matar al primer boss Que por cierto No sé qué Narices pasa Pero cada vez que bajo a la mina Y tal Estoy por ahí De repente siempre Ahora cada dos puertes Me sale Siente Es que una presencia maligna Te observa No sé qué Yo en serio tío Otra vez es El El ojo este de Gutulo En serio Me aparece En serio Tres veces Me ha aparecido ya Tres veces Yo creo que hasta que no lo mate No va a dejar de aparecer Y es una rayada tío Porque me aparece un montón Y es que Podría haberlo matado Ojo Cuando me apareció en el En el podcast Me parece Y creo que Me podría haber matado O sea perdón Yo le podría haber matado A él con la guadaña Porque ya le dejé A muy poquita vida Pero me dejé Me dejé matar Le iba a matar ya Pero dije No lo voy a hacer Porque estas cosas Como estoy haciendo así un survival y tal Y quiero que Y quiero guardármelas Quiero que la gente los vea en vivo En vivo e indirecto Que se dice Pues dije Pues nada Dejo que me mate Y ya cuando esté grabando Quiero matar Quiero grabar Cuando meta mi primer boss Del survival Porque Coño Siempre es una ocasión especial Y Ya que la gente se ha perdido Cuando entré en la pirámide O se han perdido La primera vez que llegué al nether Mira me ha soltado aquí Un medio de profundidad Más dos de defensa Hombre Que quitarme el errete No sé A ver Ni de la profundidad Pero Puf No sé yo si Me merece la pena A lo mejor luego me lo pongo Ah por cierto Cuando matas Cienta cantidad de veces A un mismo enemigo Te dan un banner suyo Como me han dado a mí antes Zombie banner ¿Vale? Te lo dan cada vez que matas A 50 enemigos 50, 100, 150, 200 Te lo van dando Entonces Estamos con la confusión Entonces me han dado a mí Ahora mismo el de zombie Ya tenía el de murciélago De las cuevas Eso lo que sirve Es que tú lo pones en algún sitio Y crea un área En la cual Todos los bichos Del banner Que tenga ese banner O sea el bicho del banner En concreto Te quita menos vida Si mal no recuerdo Lo ves Nervous place Get a bonus Against zombie O sea es el bonus El banner de los zombies Hace que todo el que esté cerca Si tú lo pones Todo el que esté cerca Recibe un bonus Contra los zombies Entonces el de murciélago Es igual Solo que contra los murciélagos O el banner Que digo bonus Porque Por el tema del banner La bandera O la pancarta De Los Murciélagos De jungla Estos Cuando mate a 50 Me darán también el banner Y si lo pongo por aquí Pues eso Recibo un bonus Contra ellos Así funciona El sistema Entonces está bastante bien La verdad Yo creo que el que El que más consigo Casi siempre Es el de murciélago De cueva Porque ese De esos Mato un montón No El de arpía Bueno El de arpía Vamos Me puse ciego yo A banners de arpía Es verdad Porque Aunque no aparezca Ya veréis Las arpías Va a ser uno de los bichos Que más que hacemos Luego en late Ya veréis Bueno Pues vamos a Pillar por aquí Un poco de madera Que es básicamente Lo que he venido a hacer Ir a talar madera De noche Que eso siempre está bien Pero bueno A ver si ahora tenemos Nos sobra tiempo Y vamos a la mina Y os enseño Como está el tema Que creo que ya he quitado Toda la lava Y ya Si ya he llegado hasta el nether Es que había un pozo de lava gigantesco Y lo que tuve que hacer fue Desviarme Y hacer una especie de túnel Para poder Hacer que la base desviara Y se callara al infierno Y tal Y bueno Un montón Una liada Pero bueno El nether Está bastante bien Para conseguir objetos Y tal Pero A ver si me aprovisiono Para el Para el primer boss Es que el primer boss Ya debería haberlo matado O sea ya voy tarde Ahora mismo Bueno a ver si haberlo matado No sé Tengo una madura de plata Ah tengo un tridente Es verdad Me tocó un tridente Porque llegué Llegué hasta la otra punta Mira veis Ahí está la pirámide Ah también hay aquí Había un árbol de estos gigantescos También Bueno Espérate que esta gente Está aquí moviéndose ¿Sabes? Igual me he pegado Una paliza gitana Bueno El caso es que llegué Hasta el océano de la izquierda Y bueno Me tocó el tridente este Que está bastante bien Como podéis ver Para atacar además Es que lo bueno de este arma Es que puedes atacar en cualquier ángulo Yo puedo atacar hacia abajo Hacia arriba Y eso es muy importante No quita tanta vida Creo Como una Como una espada Pero esto de poder atacar Es que por ejemplo Para los murcilagos Es un goce O para los ojos Por lo que golpeas lento Pues bueno Después de llegar Desde cualquier ángulo El cambio de la espada Si me la equipo Pues solamente puedo dar arriba O bueno Te puedes poner también un Un yo-yo Pero no sé Está bastante bien Así que Me gusta usarla Bueno pues Vamos a ver Si consigo llegar hasta Uy ya tengo 87 de plata ¿En serio? Tengo 87 de plata Y solo Y todo este dinero Lo he conseguido De matar bichos aquí Uy va Va O sea para que veáis Bueno también voy a matar ojos Por el tema de Conseguir Este Las lentes Que luego me van a servir Para hacer los spawners Para el ojo de Cthulhu No No Dejadme Dejadme guarras A ver Si puedo traer también Un poquito de madera Es que es para No sé Para tenerla luego de reserva El siguiente piso Quiero hacer cada dos pisos Un material Entonces el siguiente No sé qué hacerlo A lo mejor hago Ladrillos de cobre ¿Sabes? Es que no sé Es que me sobra tanto cobre Que a lo mejor Sí, a lo mejor lo uso para eso Pues posiblemente O no sé qué haré Es que ladrillos Como veis ya tengo un montón Bueno aquí tenía 999 piedras Y he gastado 400 para hacer ladrillos O sea imaginaos Pero bueno Joder como revienta esto Lo malo es el delay Que veis que se queda aquí Y tarda como 2 o 3 segundos En lanzarse Entonces bueno La línea recta ahora es muy eficiente Pero si no Pues en fin Esto lo hice es verdad Hice aquí como veis una Vaya hostia me he pegado Hice aquí una bajada Ahí veis Tengo que hacer un spam Pero bueno Como al matarlos con magia Normalmente me sueltan estrellas Pues Suelo recuperar La magia perdida Pierde la magia Aquí hay bastante madera Podría pillarla A ver cuando tengo Bueno tengo 750 Y tengo también Más madera en casa Ahora mismo Madera tengo mucha El problema es Cuando se me vaya gastando Que o hago granja de madera O me creo un mundo nuevo Y voy a ir a pillarlo también Lo del mundo nuevo Es que todavía lo estoy pensando De verdad No sé si hacerlo o qué Es que no sé Es que Lo que es el concepto De lo que está bien En survival No lo tengo yo muy claro En terraria Porque en minecraft Si sé lo que es Hacer Trampas O hacer cosas Que sean legales o no ¿Sabes? Por ejemplo Aprovecharse de un bug A mi me parece legal Porque es un bug Es algo que Es una reprogramación De la compañía Por ejemplo Aquí hay un bug De hecho Aunque en minecraft Hay bugs así bastante bestias Os pensaréis que en terraria Bueno en terraria No habrá 6 bugs Especialmente Si si Hay un bug Que te permite meterte En el En el templo de la jungla Vale En el templo de la jungla Sin usar la llave Vale Para los que no estén Muy acostumbrados A jugar a terraria Los que no sean Así especialmente Expertos No entenderán El nivel de chetadez De lo que acabo de decir Pero Quiero decirme que El templo del desierto Es una estructura Que se encuentra Aquí debajo de la jungla Es así de grande Más o menos Una bestialidad Es enorme Estar aquí O por allí En alguna jungla Y eso Ese Esa Esa estructura Es De late No Lo siguiente O sea Tienes que haber matado La morea de carne Están en hard mode Haberte pasado los mecánicos Y creo que Matar a plantera Y ya después Te da la llave para entrar O sea Es muy 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 de late Es que Allí está el Antepenúltimo boss Creo El antepenúltimo O el antepenúltimo Pero vamos Ya está de los finales Prácticamente Es uno de los bosses finales Pues te puedes meter ahí Yo además me acuerdo Que un amigo mío Bueno Zombine Lo conoceréis Es muy bueno Juego a terraria Es buenísimo Ese tío Conoce un montón de cosas Del juego Y me acuerdo que Usó ese bug en un servidor Que teníamos Para entrar Y funcionaba El cabrón Lo consiguió Nos metimos Y claro Ahí los bichos Claro Y vosotros imaginaos Lo que acabo de decir Había hombres lagarto Y vosotros imaginaos Entrar con el equipamiento Que tengo yo ahora En una zona Donde los bichos tienen No sé cuánto Mil de vida Te matan de dos golpes Y tú a ellos Tardas siete años y medio En matarlos ¿Sabes? A base de golpes Qué risas tú Eso sí Sabemos de que una cheta Es porque había jarrones Y los jarrones tenían No sé cuánto Veintipico de plata O treinta y algo Es que era una bestialidad Entonces Joder qué risas tú Pero eso está muy chetado No sé si llegaré a hacerlo aquí Yo creo que no Porque yo no sé hacer el bug Es un glitch Bastante interesante Obole gigantes como digo No sé si lo había enseñado ya Y es un glitch Bastante interesante Pero no sé si lo No creo que lo llegue a hacer Pero no No porque No me parezca bien Si yo perfectamente Lo podía hacer Sino por el tema De que no sé cómo hacerlo Podría buscarlo A ver cómo se hace Pero bueno Pero eso Que a mí esas cosas No me parecen No me parecen No legales ¿Vale? Yo lo puedo decir Perfectamente un survival Lo que estoy hablando Que no sé si Estaría bien o no Es irse a Crear otro mundo Y traerme cosas de allí Un mundo recién creado ¿Sabes? Porque es que no sé Aunque está recién creado No habrá cosas Muchetadas Pero claro Es una forma de spamear Allá por madera O buscar cofres Pero creo que hay Mejor cosas que si no No encuentro Bueno aquí estaba La pirámide ¿Vale? Esto estaba viendo la arenisca Ah, me llevé Aquí había un cofre Donde me encontré Lo que yo tenía aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah Pues es una cosa Que da dinero Y lo dicho Pues estaba yo por aquí Ah, el medio ¿Lo veis esto? Es el medio de profundidad O sea, funciona Que no me lo equipe Ah, mola Bueno, no voy a bajar el todo Pero esto te bajas, bajas, bajas Y te lleva a nada A una cueva Así que No tiene más misterio A nada Una sala Y al principio Con un cofre Y ya está No era la gran cosa Así que No sé Yo pensé que era Que iba a ser algo ahí Super Wow Amazing HD Graphics Pero no Era una cosa Bastante normalita De hecho Así que Me quedé un poco desilusionado Pero bueno Voy a poner esto así Para que mis piesesitos No toquen el El agua sucia Ya estamos a punto De llegar al Al final de esto O sea Ya casi vamos a llegar a Míralo Ya está aquí el océano Como veis Lo puse aquí un poquito Bueno Ya como veis Por el tema del agua Está súper explorado Por la luz Porque tenía las aletas Ah mira Es una buena zona Para que exponen Slimes Estupendo Joder Aquí lo malo Son los tiburones Macho Que revientan De una forma Que no es ni medio normal Creo que me lleve Todo lo que había aquí Pero bueno Yo por si acaso Yo me tiro A ver que hay Verás Va a venir un tiburón Y me voy a cagar en todo Creo que me lleve Los cofres Pero bueno Yo por si acaso Voy a explorar Y ahora nos vamos a casa Mira un calamar Lo que pasa es que así no veo Ahí está Ink, blank, ink Eso es Eso sirve para hacer tintes Así que Ya digo Los tiburones Cuando hagamos el mega tiburón Y todo eso Ya vendremos aquí a cazarlos Ah, tengo que hacer Tengo que hacer un proyecto Bastante importante Que siempre Con todos los survivals Bueno ya sabréis cuál es Si habéis visto Mis otras temporadas De Terraria Que está relacionado Con el océano Y el nether Pero bueno Ah, aquí En ese océano Estaba el El naufrag Que es un NPC Que siempre aparece En uno de los dos océanos Fuimos al de la derecha No estaba Fuimos al de la izquierda Y ahí sí que estaba Y bueno Ese Ese personaje Básicamente lo que hace Es que te da quest Te da varias quest Y tal Para Para Bueno Para que le pesques cosas Y nada Y simplemente pues tú vas ahí Mira veis como estuve en el nether Y ya me traje así forjas Y todo eso Ya bueno Habéis visto la forja infernal Y todo Pues eso Que te da como quest Para que vayas a por Mira aquí está El sombrero de mago Para que pesques Para que pesques peces Y tal Y bueno No sé No No las hice O sea no he hecho ninguno Mira ahí está Grayson se llama Vamos a hablar con él Está en inglés O sea es un personaje Relativamente nuevo Porque veis Dice Tengo un trabajo para ti Un trabajito Uy Quest ¿Ves? Tienes que conseguirle Tienes que pescarle Un bonefish Que dice Se 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 encuentra en underground Y caverns En las cavernas Básicamente Lo que pasa es que no tengo Que niña de pescar Y tampoco sé pescar ¿Sí? Aquí donde me veis Con mis No sé cuántas Cientas Tantas horas de juego No he pescado Yo creo que no he pescado En mi vida O casi nunca he pescado Así que Soy bastante Novatillo en ese ambiente No he pescado La verdad es que Básicamente porque no me interesaba Ya sabéis que pescar Tanto en Minecraft Como en Terraria No es algo que me Agrade especialmente En Minecraft Ni siquiera pesco Me pongo la granja automática Como mucho De vez en cuando La granja automática de pesca Y ya Y lo dejo a FK Si me tengo que ir a algún lado Y ya está Si digo Me apetece pillar Alguna cosilla Un Pufferfish Pero quitando eso No, la verdad No me es de mucho interés Sinceramente Pero bueno Aquí va a haber que hacerlo Porque hay cosas Que solamente se pueden hacer Con Con eso Con el Pufferfish Con el Pufferfish No, con la pesca Y Y falta me va a hacer Voy a dejar el dinero Y ahora Si eso bajamos A ver Como ha quedado la zona Un segundo Que deje Aquí esto Antes he visto yo Por aquí algo Ah, bueno Esta poción es nueva Por cierto Calvary Impotion No está mal Esto de aquí Esto es un material Hombre Pero tenerlo ahí Ah, aquí tengo cosas de redstone Como veis Mecanismos A ver Mira, a ver ¿Lo veis? Como llegué a estar al infierno Vamos a tirarnos Para que lo veáis mejor Epa Vale, ya nos estamos acercando A ver A ver que tal Vale, aquí como veis Había bastante lago de lava Y tal Aquí es donde Por donde tuve que desviar Voy a subir un poquito Aquí en esta zona Había un lago de lava Impresionante Tuve que desviarlo Como veis Me metí por aquí Me metí por aquí Hice aquí un túnel Por aquí Por aquí O sea Tuve que liarla bastante Pero aquí estamos En el infierno Justo abajo Y hay Una No sé cómo llamarlo Netherfortress No sé Una casa hasta del Nether Con ladrillos Que estos son los que queman Si me acerco ¿Veis? Ah, me empiezan a quemar Así que cojo nudo Primera estructura Y no puedo ir Bueno, hay aquí una de la derecha Pero Estos bichos Quitan Como veis Bastante Están 60 ¿Sabes? Pero bueno Ahí sí que nos podemos acercar Así que voy a hacer Una cosilla A ver A ver Vamos a poner Joder tío Aquí el problema van a ser las plataformas No Fuck Esta gente es muy troll Esta gente es muy troll ¿A esta altura lo voy a hacer? Sí Va a haber que planar todo el Nether Que va a ser lo malo Tengo que conseguir un montón de madera Porque tengo que hacer plataformas de estas Por todos lados Mira ahora que está aquí Te vas a cagar compañero Siente mi ira Y se cae ¿Sabes? Hostia que me caigo yo Que me caigo yo Meta la STP Ahí está Esta gente se tepea Y encima te empieza a lanzar cosas ahí Mira es tonto Que ahora que se acerque un poco más Y ahí hay otro Demonio Eso es lo que digo yo Que suelta las guadañas estas Así que Toma Bueno veis Da 10 de silver O sea ya aquí estamos hablando de Palabras mayores A ver Si me puedo acercar despacito Como veis ahí Pues en estas estructuras Lo que hay son Pues nada Forjas Cuadros Jarrones También lo que pasa es que aquí Ya me lo he llevado esto yo creo Pero bueno Ahora mismo lo que más me interesa es Conseguir Cuidado que viene por otro lado Mira este se te ataca Ya veis Te ataca con lo que lanzo yo Con las guadañas estas Y quitan bastante Por lo que Coño Por lo que podéis ver Así que le voy a dar un poco de Su propia medicina Toma 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 Ven aquí Guarra Ya no No te escapes hombre Pelea épica Entre dos Magicians Ya está De aquí no te escapas No Cuidado Es que lo menos que yo no sé Cuáles son Cuáles van Hacia mí Pero te voy a coger otro arma Que tenga melee Hostia Es verdad No tengo arco Es verdad Me ha desaparecido el arco No sé por qué Pero de repente Un día Vine y dije Hostia Que bien Ya no tengo arco Creo que lo vendí sin querer O algo No sé dónde estaba Lo he perdido Pero bueno Da igual Me hago otro de platino Ya que estoy Que tenía uno de De plata me parece Así que bueno Pues ya está Me hago uno de platino Pero no sé Es que ahora mismo Lo que me hace falta es platino Platino porque ahora mismo Es el mineral más importante Que puedo conseguir Luego ya viene el mineral Endemoniado Y hasta que me maté al ojo de Cthulhu No me lo pueden dar Así que por eso digo que Ahora mismo ya estoy Pues eso Lo único que puedo hacer Para progresar en el juego Es minar Minar Conseguir platino Y ya está Y esperar a Estar suficientemente preparado Y fuerte Para matar al ojo de Cthulhu Aunque ya digo que de sobra Ya me lo puedo cargar Le spameo la guadaña Y me lo cargo de sobra Ahora mismo Tengo ya Estoy bastante listo Pero yo siempre me Sobrepreparo Para estas cosas Prefiero ir de sobra Que ir falto Mira eso que veis ahí Es un mineral Mineral infernal Creo que es con diferencia De mineral más difícil De coger de Terraria Porque está lo de la lava Y produce lava Encima cuando lo picas Es muy escaso Muy jodido conseguir Te hace falta como mínimo Una poción de obsidiana Porque si no estás Fucke Y... Pero bueno Es importante para hacerse La armadura infernal Que es la... Me cago en Voy a morir Voy a morir Estoy muerto Voy a volver Yo creo Voy a hacer una recalpotion Y me vuelvo ¡Hostias! Y vole Pues nada Esto sirve para hacerte La mejor armadura del juego Del pre-hard mode ¿Vale? Que es el momento En el que estamos ahora mismo Estamos ahora mismo en pre-hard mode El hard mode es un nuevo modo de juego Que ya veréis Cuando matemos al muro de carne Que se va a activar Y cuando se active Voy a estar muy jodido Así que voy a tardar Yo creo que voy a tardar bastante En activarlo Ya lo digo desde ya Voy a tardar Creo que tardar en activar el hard mode Porque... Lo pasas muy mal Mira ha venido aquí el... Bustia El mercador ambulante A ver que tiene Un cáliz Chapa Pues nada así importante Bueno esto Es que no sé ¿Eh? 2 de defensa Incrementa el año mágico Hombre 2 de defensa Esto me da 3 de defensa El set completo me da 3 de defensa Lo siento compañero Voy a poner aquí el banner ¿Veis? Tengo el de slime y este Y nada Voy a coger platino Y voy a hacer esto Fijaos tío Fijaos todo el puñetero hierro que tengo ¿Sabes? Es que es increíble tú Es brutal Voy a... Uy Un segundo me están llamando Vale Después de esta pedida de interrupción Vamos a hacer unos cuantos Es que tío No tengo para hacer 45 Es que 45 no hago una mierda Son 25 Y 35 O sea esto eran ¿Cuánto dije que eran? Esto eran 60 ¿no? 70, 80, 90 Tú falta 90 lingotes La madre me parió Voy a hacer un este de platino A ver si me sale de paso Ah no me ha salido con nada Pero bueno Da igual Es que fijaros Tengo ya todo de platino Así que Pfff Hostia me ha salido demoníaco El hammer este Pero claro Es que Haría ya alguna cosa armadura Pero teniendo Podiendo tener Un set completo Que nada más Es defensa Pues no compensa O sea lo mejor es hacérselo ya de golpe Directamente Ahí pum Full platino Por ahora es mejor esperar Y la diamond staff Como que la voy a dejar por aquí Porque ya no la uso mucho Aquí Pues fijaos Tengo 15 lentes ¿Sabes? Cada Son 6 lentes Para hacer un altar Me parece Un altar demoníaco Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Y no sé Supongo que haré eso La pared de la siguiente zona La quiero hacer de cobre Me parece a mí Con mineral de cobre O de hierro Nada de cobre ¿Cómo se hace? Por cierto Era con Ah con esto Me parece Con ladrillos A ver ¿Dónde está? No me sale Aquí En ladrillos Cobrizo ¿Lo veis? Ah es con piedra Con piedra Ah y luego haces con eso Pared de cobre Parece un poco Pared de un panal ¿No? De un panal de abejas Pero bueno También hay ese tipo de pared Si mal no recuerdo Lo que pasa es que tenemos Que encontrar un panal A ver Bueno No queda especialmente mal Así que bueno Por ahora lo dejaremos Lo pondremos por ahora Y luego ya a lo mejor lo quito O no sé Por ahora lo vamos a dejar así Venga Hostia que me paso Así que nada más Creo que voy a dejar ya por aquí Este episodio de survival Que ya hemos hecho así un poco A ver si para el próximo ya Me pego una maratona A coger el platino Que me falta Si no digo Me falta platino Nos hacemos una armadura full Y cuando tengas armadura Ya nos ponemos a matar Ya vamos a matar El ojo de Cthulhu Y ya Vamos a ir al infierno Y a hacer todas esas cosas ¿Vale? Es que hasta entonces Es que ahora mismo estoy en un proceso Estoy atascado ahora mismo Es que no puedo hacer nada Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós Voy a aprovechar para hacer Ya la parte de La parte de arriba Y a ver si le pongo los muebles Y ya estáis Y ya estáis Gracias.